Vinculan a proceso a sujeto intendente que abusó de dos niñas en preescolar. Humberto N. es señalado como el probable abusador sexual de dos pequeñas de tres años de edad. Los hechos ocurrieron a principios del mes de octubre, según las denuncias de los padres de familia. Fue en un plantel educativo de Avenida Torremolinos y Valdepeñas, en Lomas de Zapopan. Se pudo establecer que las afectadas eran acosadas y agredidas sexualmente cuando asistían a los sanitarios. El sujeto era intendente y les ofrecía alguna recompensa a cambio de ser agredidas. Humberto N. fue detenido por el área de delitos cometido en agravio de menores de la Fiscalía. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.